Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, ya tenemos aquí el nuevo pase de batalla de Stumbleguys Que es diferente al resto porque te dan dos skins garantizadas si lo compras Que bueno, en este vídeo lo que vais a ver es como maxeo todo el pase de batalla O sea, voy a comprarlo absolutamente todo Y voy a tener dos nuevas skins que son la calabaza, la cabeza calabaza Y luego el fantasma, intentaremos ganar algunas partidas con ellas Y bueno, al menos por gastarme todas estas gemas espero que apoyéis el vídeo con un like Y que os suscribáis al canal con la campanita si sois nuevos por el canal Y dicho todo esto, os dejo con el vídeo A ver ¿Ojito? 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 Buenas Godei, Calvo ¿Cómo que Calvo? Juli Gallen 90, gracias por los cuatro mesacos, Juli, Calvo tu madre A ver, si pasamos al pase de batalla Tenemos por aquí una skin nueva Y es que esta skin no es una ruleta de a ver cuál te toca si es un legendario o no Es que es una skin 100% garantizada que va a ser esta O sea, es algo raro que han metido nuevo en los pases de batalla Pero es así Y no solamente esta, sino que encima hay una en el pase de batalla del final Que también la vamos a conseguir ¿Por qué? Porque bueno, digamos que en este directo vamos a comprar todo el pase de batalla O sea, no sé cuánto me va a costar esto Activarlo me cuesta 1200 Lo activo y son 30 niveles A ver, vamos a calcularlo 2100 2100 Esto me da para 2100 No me da, tío No me da, tío No me da, tío Voy a jugar un par de partidas para desbloquear algunos niveles Ahora que esto es poco Y así no me tengo que gastar tantas gemas, ¿no? Jugamos una, jugamos una partida Una partida solamente Una partida solamente Voy a poner la skin de aquí Juego una partida para subir de niveles La voy a intentar ganar Y así me ahorro unas gemas Porque al principio subes muy rápido de nivel Vale, va, concentración Solo pedimos ganar una partida Por favor, concentración Concentración, concentración Pong, vamos Vamos Para adelante Para adelante Vamos por aquí Salto por aquí Bueno, salto patada por aquí ¡Eh, que me agarran! ¡Pero bueno! ¿Y ese abracito tan bonito? Vamos, vamos Sí, gente, efectivamente Lo que estáis viendo en pantalla Es una persona que se va a comprar todo el pase de batalla Es real, ¿eh? Es real Luego dirás Pero, Godey, ¿qué diversión vas a tener después para completar el pase? Pues no lo sé Pues no lo sé Así que, bueno, yo me lo compro Yo... No Uy, menos mal Vale, saltamos aquí Y llegamos Y llegamos Los primeros Bien Voy a rellenar el agua, ¿eh? Vale Solo hay que aguantar Solo hay que aguantar Solo hay que aguantar Por favor Para ahorrarnos esas gemitas Vamos Es que si no, creo que voy a tener que comprar el pack maxi O sea, un pack más Un pack man, ¿sabes? Voy a tener que comprar un pack más Del que quiero comprar A no ser... ¡Oh, Dios! Hasta luego estos dos Madre, pero la gente se está eliminando súper rápido Pero se acaba de empezar la partida Pero ¿qué está haciendo la gente? No entiendo nada ¿Por qué la gente se está eliminando tan rápido? Cuatro Hola, señor Hola, señor forastero Oye ¿Tengo delay? No, no Un poquito sí, ¿eh? Yo pulso y tarda un poquito en saltar Tarda un poquito en saltar, ¿eh? El personaje Es un poco raro, ¿eh? Esto no lo notéis Pero yo pulso y tarda un pelín Un pelín Es una tontería que solamente notas si estás jugando En... En... Eh... Eh... Por favor, falta uno Falta uno Falta uno Falta uno, por favor Por favor Por favor Vale Vale Concentración para la final, ¿eh? Concentración para la final Vale Vale Vamos a concentrarnos Tengo ping Ah, mira, míralo, tío 165, míralo, ¿ves? Ya hacía... Digo, digo, tengo mucho ping ¿Y por qué estás? ¿Por qué tengo esto? Ya hacía yo que me sacaba el raro el personaje ¿Qué? Tengo ping Pero bueno, ¿y esto? ¿Pero qué ha pasado? ¿Que se me ha movido el lugar o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Poñetazo Bueno, nada, nadie Al menos se ha intimidado un poco, ¿no? Papá Noel Papá Noel Adiós, papá... ¡Uy! Tenía el puño Me iba a pegar a mí Me iba a pegar a mí Pero bueno Pero bueno Saltito Saltito por aquí Saltito por aquí Saltito por aquí Y llegamos a la cima Vale Y ahora este ¡Pum! Para afuera ¿Vale? ¿Le mato? Ahí está ¡Vámonos! Vale, siguiente Siguiente Vale Hay que acabar con esta partida Hay que acabar con esta partida Hermano Hermano Que no llego ¡Uf! ¡Uf! Después de eso no podía ir a ningún lado, ¿eh? Pero bueno Partida ganada Lo importante Partida ganada A ver en cuánto estamos ya Yo creo que estamos en nivel 3 o 4 ya, ¿no? Nivel 3 o 4 Estaremos ya después de las partidas que hemos estado jugando Nivel 3 Nos hemos ahorrado 60 gemas Bueno Bueno, ahí está Bueno, ahí está Si me compro la oferta de 1.600 Más 335 gemas Me da 1.935 Y necesito para comprarme para esa batalla 2.060 Es decir Me tengo que comprar las 5.000 gemas Así que bueno Código Godake En... En la tienda de... En la tienda de Brawl Stars Porque aquí no se puede ¡Ojo! Ya está Comprado, comprado 5.000 gemas 5.000 gemas Madre de Dios De verdad, bendito, ¿eh? ¡Uf! Que tengo tristidad gratis ¿Te imaginas que me toco una nueva skin? Porque hay nuevas skins No están todas las nuevas skins Aún faltan por salir Pero han metido De las que iban a sacar todas Han metido Me parece que 2 o 3 Y las restos de skins Lo irán sacando Conforme vaya pasando el mes Os recomiendo que estéis suscritos Para estar al tanto de todas las cosas Porque cuando salgan Pues haré alguna apertura A ver si tocan o no Pero A ver si tocan aquí en lo gratis ¿Me toco un abuelo? Bueno, 10 gemas Bueno Bueno, me sirve Bueno, me sirve Y la última No creo que toque nada Y lo que toca es Un total de 5 fichas Un 5 fichas Bueno, la era bastante roñosa Pero bueno, es lo que hay A ver, es que me podrían haber tocado skins nuevas O sea, me refiero Esta skin nueva Esta, esta Y esta Lo que pasa es que estas dos Las voy a tener que conseguir por ruletas Y estas dos las voy a poder conseguir Con el pase de batalla Así que bueno Dicho Todo esto Compramos 30 gemas Compramos 30 gemas Madre mía Me maxeó todo el pase Me maxeó absolutamente todo el pase Pero todo el pase Hasta nivel 30 O sea, todo esto Lo vamos a abrir ahora Vamos a hacer una apertura épica Apertura épica Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Madre mía Mirad como van bajando las gemas Mirad como van bajando las gemas Nivel 17 Y luego faltan Gastarse 1200 Para activar el pase de batalla Que no lo he activado aún Porque lo estoy comprando directamente Sin haberlo activado aún Ay, madre mía De verdad, eh No, no, no Es que me ha gastado todo Me fullo las gemas Me fullo las gemas Y porque me he comprado 5000 Que si no Tendría cero O sea, si fuera justo Acabaría al final en cero gemas Ya está Y tenemos la patada al final Aunque yo ya tengo la patada Pero bueno Activamos el pase de batalla Madre de mi vida bendita Lo que tenemos para reclamar por aquí Ay, podría haberme comprado gemas En vez de Ah Ah, pues entonces sí que me da Bueno, bueno Vamos a comprar Bueno, comprar nada Ya he comprado todo Vamos a abrir la apertura Y luego jugaremos con las skins Nuevas de la actualización A ver si ganamos alguna partida Se puede intentar Reclamamos esto Mirad lo que aparece Mirad esto ¿Cuál me toca? ¿Cuál me toca? ¡Toma! Me ha tocado la calabaza! Nah, increíble No me lo esperaba, eh Nah, totalmente increíble esto Nah, totalmente increíble esto A ver que tocan esta A ver La apertura va a ser Ojo La apertura va a ser un poco aleatoria, ¿no? Porque no sé que me va a tocar Me pueden tocar algunas cosas nuevas O puede que no No lo sé Pero yo reclamo las cosas Reclamo esto Reclamo esto Tiramos más ruletas Y yo tiro de todo Yo tiro todo Y mientras tanto Low Arcadie10 Se resuscribe durante dos meses Qué grande Low Arcadie Dos meses ya, si Grande Low Arcadie10 Saludito Muchas gracias por la suscripción Dame fuerzas para que Bueno, dame suerte Para que me toque algo Bueno, a ver Os digo Con que me toque el O sea, no hace falta que me toque nada Porque voy a tener dos skins garantizadas Así que no me preocupo La verdad Porque ya podremos Ya haremos una apertura tocha Cuando se hagan más skins de Halloween Porque es que aún no han sacado todas O sea, han sacado dos de todas las que iban a sacar Bueno, cuatro en total Y faltan aún por salir bastante Así que bueno Podremos esperar un poco más Y haremos apertura Para conseguir todas las skins Porque no se van a poder conseguir tan fácil Como ha sido la calabaza Porque la calabaza ha sido Un click ¿Sabes? No ha sido de suerte y nada Pero bueno, está puesto así en Stumbleguys Yo no le puedo hacer nada Mira, esa es nueva ¡Ey, ojo! Me toca un duende Eso es lo que me toca un duende Eso es lo que me toca un duende Pin por aquí, pin por aquí Madre mía, vamos locos, eh Vamos locos, eh Vamos locardos Vamos locardos No sé si voy a conseguir las skins nuevas, eh Yo os digo No voy a por las skins nuevas Ya haré un vídeo directo Consiguiendo las nuevas skins Del pase Bueno, del pase no De Stumbleguys Pero vamos El objetivo es comprar todo el pase a batalla Lo abrimos a ver que toca Y de paso conseguimos dos skins 100% Que van a ser la calabaza y el fantasma Que son las que quiero jugar al menos Por favor Porque son A ver, son unas skins que voy a conseguir 100% O sea, no me preocupa por eso Si no me tocara nada Me rayaría un poco, la verdad Me rayaría un poquito Un poquito sí que diría yo A ver qué está pasando Pero bueno, de momento Yo abro si me toco una skin Bienvenida Si no La verdad me chupa un poco el huevo La verdad Porque ya haré una apertura A ver qué toca en esta Ojito Una abeja roja Qué chula Y la tenía duplicada Pues nada Ojito porque falta poco, eh Bueno, falta poco Más o menos Más o menos Más o menos Llegamos al final Quiero el fantasma Y ganar una partida con el fantasma Y con la calabaza Vamos a ganar una partida con cada uno, eh Sherlock Holmes Ay, no Nos toca Nos toca a Momo Aperturita de gratis Que estamos sacándonos, eh Aperturita de gratis Que estamos sacándonos aquí de repente Mira, de hecho Para que no os moleste Para que no os moleste Me voy a poner mejor la cámara aquí Que creo que puede estar mejor En esa zona Mismamente Y a ver si toca algo decente No tiene pinta Pues nada Pues nada Las dos skins que estoy buscando Bueno, las dos skins extra que hay Aparte de las dos que vamos a conseguir No creo que las consigamos, la verdad Pero bueno, ya tiraré ruletas de épico O mejor Porque estas son ruletas que me puede tocar de todo Entonces que me toca un legendario es difícil Y más si es un legendario nuevo Porque es uno entre varios Entonces, bueno Reclamo esto Reclamo esto Reclamo esto Y vamos con las últimas tres ruletas De todo el pase de batalla Ojito porque no os lo acabamos de fullir en nada, eh Nos sacamos de fullir en el pase de batalla en nada O sea, se acaba ya Es que se acaba ya Nos toca el demonio de color Bueno Pues aquí Pues aquí está Pues aquí está Ahí está el demonio Y a ver, el último El último El último No, no 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 entiendo nada No entiendo nada ¿Qué pasa? Pero aquí en esta Pero no entiendo nada ¿Pero qué pasa? No estoy entendiendo absolutamente nada De verdad No entiendo nada Pero ¿Cuántas calabazas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Seis calabazas hay? ¿Cuántas calabazas hay? Corre, vamos Corre rápido para arriba Rápido para arriba Rápido para arriba Rápido No Es que no me voy a clasificar Vamos No me clasificó No me clasificó Vamos Esta gente Pero ¿No veis que se está cayendo? ¿No veis que ahora no se puede ir para arriba? Es muy lamentable, tío Es muy lamentable, tío Esto es muy lamentable, tío Es que esto es muy lamentable, tío Vamos para intentar adelantar Yo qué sé, tío Estoy con tres calabazas Y son tres calabazas Y después espérate que no veamos fantasma Porque luego hay que ganar con el fantasma Si vemos tantas calabazas Siendo una calabaza Cuando ganemos ahora una partida con el fantasma Después de ganar esta A ver si la gano, eh ¿Puedo remontar? Yo creo que puedo remontar un poco Bueno, más o menos, más o menos Faltan seis personas por entrar Faltan seis personas por entrar No, no, no llego O sí O sí Espérate, eh Ojo No, no me lo puedo creer 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 Vale, vale Estoy con dos calabazas Y tenemos una calabaza enemiga Madre de mi vida bendita ProGamer5bip1914 Gracias por el Prime ProGamer Un saludito Os agradece mucho Os agradece mucho Grande Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, qué golazo Madre de Dios Madre de Dios El gol que acabo de marcar Esto está ganado Vale, ojo Marco otro, marco otro Pichichi Pichichi Vámonos Tres goles ya Madre mía, tío Tres a cero Esto está A ver Si no la ligamos ¿Puede ser cuatro a cero? Bueno, pues cuatro a cero No sé qué estoy haciendo Se viene el quinto gol Se viene el quinto gol Se viene el quinto gol Bueno, el larguero Bueno, ¿cómo le da al larguero? No lo sé Igualmente han marcado otro ellos Cinco cero Quitar de en medio ¡Bichos! Seis cero Vale, seis cero Ahí está, ya está Se viene el siete cero Se viene el siete cero ¿Pero por qué lo para? Ah, no, no, no Vale, vale, siete cero Estoy marcando Pero por favor ¿Cuánto gol le llevo? ¿Cuánto gol le llevo? ¿Nueve cero puede ser? ¿Nueve cero? ¿Nueve cero? ¿Marco el nueve cero? Pues nueve cero Vale, nueve cero Marco el diez Marco el diez Marco el diez No, me la ha parado Me la ha parado ¡Ojo! ¡Ojo! Marcamos el diez al menos No soy yo pero se marca No, lo marco yo Lo había marcado, hombre Lo había marcado el diez Bueno, igualmente Llegamos a la final Con tres calabazas Ojito con tres calabazas, eh Ojito con tres calabazas Va, va, concentración Vamos, concentración, calabaza ¿Qué calabaza ganará? Pues lo veremos a continuación Lo veremos a continuación Vale, pasamos por aquí Vamos bien Vamos bien Esperamos un poco Vale, vale Vale Uy, esa calabaza Uy, esa calabaza parece buena, eh Parece buena, eh Vale, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Adenantamos! Vamos primeros Si no la cago Si no la cago Esto es victoria Si no la cago Esto es victoria Vamos, ya está ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Eso es! ¡Victoria con la calabaza! ¡Vamos! Así sí He ganado las otras dos calabazas Al final Ganado con la calabaza Y ahora viene el fantasma Aquí no hay más fantasmas Aquí no hay más fantasmas Soy el único fantasma El fantasma ganador Hay que ganar con el fantasma Ahora sí porque no hay nadie Hay calabazas Eso sí que es verdad, eh Con la calabaza al menos ya hemos ganado Pero con el fantasma no Y eso es lo que vamos a cambiar en esta partida Eso es lo que va a cambiar en esta partida Ojo porque esa calabaza parece buena, eh Esa calabaza parece... Parece que controla Pero aún habrá que ir viendo Habrá que ir viendo Nosotros pasamos de ronda Vale Vale, concentración Concentración Vamos por aquí ¡No! Se cae No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Qué chula está la partida, chicos, eh Bien, gracias Gracias por salir Gracias, gracias, chicos Les ha costado, eh Les ha costado un poco Les ha costado un poco Ahora, la cosa es ¿Voy a llegar? No lo sé Yo he estado llegando en la zona de atrás Entonces, claro Claro, por ser ahora buena persona Verás tú Verás tú Que no me voy a clasificar Por favor Vale, vale Hacemos así Vamos para adelante En principio no hay ocho personas de adelante mía Así que yo creo que puedo... No llego No llego aquí arriba Ay, tengo que ir por el otro lado Vale, llegamos aquí Hacemos así Estamos a este Pasamos por aquí Y estamos dentro Y estamos dentro A ver Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Eso es Llegamos a la final Llegamos a la final Bien ¿Cuál es la ronda final que va a aparecer? Pues es La Ballant ¡Ojito! La Ballant Última zona, eh Última partida Esta es la final La vamos a ganar La vamos a ganar Va a salir por aquí una cosa Ahora No, no sale No sale Ahora para salir aquí No sale ahora Pues ahora la siguiente Tiene que ser Aquí Tiene que salir ya Uy Este del puño lo tengo que matar, eh Al del puño lo tengo que matar Cuidado Mucho cuidado con los que tienen el puño Mucho cuidado Ese también lo tiene Ese también lo tiene Bueno, lo tienen el superhéroe Y el... Y el moco verde Uy, ese también Pero bueno, lo tiene todo el mundo ¡Le mata! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno! A ver, cuidado Que gaste el puño con el tiburón Que se gasten el puño entre ellos A ver Es que no me quiero acercar, eh Vale ¿Ha gastado eso? ¿Le hago así? ¿Vamos? Me lo cargo ¡No! Ay, no he podido empujarle, tío No he podido empujarle, tío Tengo que... Tengo que empuj... ¡Vamos! ¡Uy, que me muero! ¿Qué... ¿Pero dónde le he mandado? ¿Le he dado? ¿Le he dado en el aire, no? ¿Le he dado en el aire? Tú, espérate Mira, loco, loco ¡Qué guapo! No, espérate Ahí, ahí ¡No, mija, no! Que me da un puño Me da un puño Ayuda, Arnau Le mato, le mato ¡Y es victoria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así sí, victoria con el fantasma ¡Qué guapo, chaval! Pues victoria con las dos skins Y todo el pase de batalla completado ¡Suscríbete al canal!